Nosotros creo que ayer o antes de ayer estábamos hablando, antes de ayer, de la jueza Figueroa, que es un tema absolutamente relevante para todos nosotros, para lo que pase con este país, porque lo que pase con la jueza Figueroa, de lo que pase con la jueza Figueroa, también depende el poder de la Corte Suprema por sobre el poder político. En estos tiempos en los que estamos todo el día escuchando la zaraza, zaraza, zaraza de la casta política y todo eso, el otro poder, el poder real, sigue arrasando. La Corte Suprema es parte del poder real. Comentamos que en el Senado la semana pasada se aprobó el pliego de Figueroa. Pasamos también un audio de la senadora Juliana Di Tullio, hablándoles a los senadores de la oposición, que no querían aprobar el pliego de Figueroa porque ustedes saben que la Corte y Juntos por el Cambio son un solo corazón. No hay ninguna división de poderes. Juliana Di Tullio, justamente en lo que hacía, hincapié en ese audio que analizamos un poco, era en esa deformación constitucional, que es que haya un bloque de senadores aliado a la Corte Suprema y que la respalda en una decisión anticonstitucional, como fue la de darle de baja, per que mi piache, a la jueza Figueroa porque cumplía 75 años. Hoy los consejeros y consejeras del bloque oficialista del Consejo de la Magistratura emitieron un comunicado que hace presagiar que la semana que viene o en los próximos días, habrá conflicto, habrá confrontación entre el Senado y la Corte Suprema. En algún momento tiene que llegar esa confrontación porque lo que está haciendo la Corte Suprema es pasar por encima del Senado, pasar por encima de lo que la Constitución dice que puede hacer la Corte Suprema. Me llamó la atención el comunicado donde, bueno, recuerdan que ellos aprobaron el pliego de la jueza Figueroa y recuerdan también que antes de eso, el 6 de septiembre, la Corte Suprema dice textualmente que es totalmente ajeno al procedimiento de designación y remoción de jueces y alude a la resolución administrativa, bueno, da el número del 6 de septiembre y dicen los consejeros y consejeras que resulta nula de nulidad absoluta por haberse vulnerado los límites de la competencia del máximo tribunal. Sigue un poquito y lo que yo les quería leer es este parrafito que viene acá porque me llamó mucho la atención el tono y creo que es en este tono en el que estamos empezando a montarnos y en realidad es el que corresponde porque, no sé si saben, pero nos declararon la guerra. Dice el comunicado de consejeros y consejeras del Consejo de la Magistratura que, del oficialismo, ¿no? Bueno, esto, escuchen, resulta cuanto menos repugnante a la Carta Magna y al Estado de Derecho y además revelador de su estado de descomposición y decadencia que la Corte se arrobe la facultad de hacer cesar por sí y por vía administrativa a un magistrado judicial en su cargo. Ello resulta una elemental contravención al orden público constitucional. Lo que están diciendo es que la Corte, con esa medida administrativa, que los medios hegemónicos y los dirigentes de Juntos por el Cambio llaman fallo y que no es un fallo, es una decisión administrativa que la Corte no está facultada para tomar, bueno, toma el rol del Senado y, ¿cómo decirlo? Bueno, si el Senado no responde de una manera absolutamente tajante y la jueza Figueroa no asume, reasume, en casación, donde todavía no se animan a darle la bienvenida o a hacerle el regalo de despedida, digamos, no se sabe qué pasa, porque sobre casación hay dos poderes que están, uno constitucionalmente, que es el Senado, y la otra, la Corte Suprema, que hasta nuevo aviso sigue siendo la Corte Suprema de este país. Esperemos que avisen pronto que ya no es esta vergüenza de corte la Corte Suprema de este país. Y bueno, habrá confrontación de poderes y corresponde que la haya. No hay confrontación de poderes entre el bloque de senadores macristas y la Corte, porque entre los dos, entre esos dos sectores, decidieron subvertir el orden constitucional. Los senadores de Juntos por el Cambio saben que la Corte no puede hacer eso. Sin embargo, la acompañan en una maniobra anticonstitucional. Otro motivo para juicio político de estos jueces, de estos cuatro canallas que están ahí haciendo de cuenta que son jueces cuando en realidad son jugadores de Macri. De Macri a quien nadie nunca... O sea, yo entiendo lo de Insaurralde, me parece un chorro, me parece que hay que dar una patada en el culo, me parece de cuarta, o sea, me parece que ni me quiero meter a opinar sobre qué pasó, porque no tengo la menor idea, quiero decir si fue una operación o simplemente un tranfua que, bueno, que se le fue de las manos una situación que evidentemente, para la que evidentemente no estaba preparado, ¿no? Pero todo eso lo entiendo. Pero nunca vi que se le contaran los piojos a Macri de la manera en que los medios le están contando los piojos en Insaurralde. Y en tamaño de chorro me parece que lo supera ampliamente. Siempre la doble vara, siempre la doble vara. Es hartante, absolutamente hartante. Mientras tanto, hay que seguir. Hay que seguir porque no tenemos más remedio que seguir peleando con todas nuestras fuerzas para que este delirio, porque ya empezamos mal, ¿no? Esto de esta conformación, esta tríada de candidatos donde democrático es uno solo, la verdad, nosotros dos, no sé, esto de estar en democracia votando a quien deshará la democracia, esto de estar en democracia dándole la chance a mucha gente confundida que vote al que va a ser pelota a la democracia, ya es una escena absolutamente bizarra. Y sin embargo estamos en esa escena, no podemos salir de esa escena. Y la campaña de Unión por la Patria sigue, sigue intensamente. No hay un solo día donde no se hagan movilizaciones, actos, caminatas, en fin. Hoy Axel Kicillof estuvo con unos 10.000 trabajadores de la salud bonaerense que son, para mí hoy son parte de la casta, ¿no? Digamos, todos esos 10.000 puestos de trabajo corren riesgo. Como corren riesgos millones de puestos de trabajo. Porque una cosa es lo que este tipo prometa y otra cosa es lo que va a poder controlar y lo que se le va a ir de las manos y agarrate, agarrate. Si antes hablaban, si ahora están hablando de caos de tránsito, agarrate el caos de todo tipo que va a traer un Millet o un Bullrich. Una porque es totalmente incapaz, se le nota. El otro que le arma contra cumbres a la misma hora es un perverso y al mismo tiempo no parece tampoco muy iluminado. Y bueno, les decíamos, 10.000 personas, 10.000 trabajadores de la salud en el Club Atenas y Axel decía un par de cosas que me parece que vale la pena escuchar. Así que escuchamos a Kicillof. Está en juego todo. Lo hecho, lo reconstruido, lo modificado, es la plataforma sobre la que nos paramos para hacer todo lo que nos falta, para seguir transformando el sistema de salud desde un Estado presente. Cuando no hay negocio, si no viene el Estado, hay abandono, hay soledad, hay egoísmo. En estos días que faltan hasta el 22, ya escuchaba por ahí que alguien decía se gana, vamos a ganar. Miren, compañeros, compañeras, no es si vamos a ganar o no vamos a ganar. Es que tenemos la responsabilidad y la obligación de ganar las próximas elecciones en cada municipio, en la provincia de Buenos Aires. Y necesitamos que en el gobierno nacional quede depositado Sergio Massa como el próximo presidente. Bueno, ahí estaba Axel avisándonos, ¿no? Que no se trata solo de tener ganas de ganar, que tenemos la obligación de ganar, porque si no está todo perdido. Todo lo que se pudo reconstruir, todos los proyectos, todas nuestras garantías, absolutamente todo, está en riesgo con estos dos monos con navaja que tenemos como presidenciables. Y por último, antes de cerrar el editorial, bueno, estaba viendo la tele y es increíble. Es increíble. Nunca deja de sorprendernos, ¿no?, la televisión. Algunos canales yo no los miro, miro los que me parece que más o menos... Pero incluso dentro de esos que parece que tienen algún código, no deja de sorprenderme la encuesta diaria de dolarización o no, dolarización o no. Es decir, cuando algo entra en disputa abierta, callejera, ¿te gusta la dolarización o no te gusta la dolarización? O, como en su momento habían hecho y por suerte pararon, ¿te parece bien la aportación de armas o te parece mal la aportación de armas? ¿Te parece bien la donación de órganos o te parece mal la donación de órganos? No es ese tratamiento, muchachos, que hay que darle a las cosas que se escapan de una lógica electoral. Que se quiera suprimir la obra pública, que se quiera cerrar los medios públicos, que se quiera... Bueno, incluso eso, quedarnos sin moneda. No es pedirles que militen. No tiene nada que ver con militar, con ser un periodista militante que le tienen tanto terror los que trabajan en la televisión. No tiene que ver con ser un periodista militante, ser un periodista con sentido común y tomar una posición. Yo no sé qué problema tienen con tomar una posición. No, no, no. Nadie los va a comer crudos si toman una posición. Por ejemplo, en contra de la dolarización, que ya se han expresado un montón de personas que saben mucho más que nosotros y que ellos y que... No se puede. Habría que tener muchos más dólares de los que tenemos. No, no se puede hacer eso. Y sin embargo, sigue la narrativa. Se ríen un poco de los que creen que si ganan 50 mil pesos van a ganar 50 mil dólares. Quedan como tarados. Pero no necesitamos ir marcando a los tarados por el camino. Necesitamos que los medios de comunicación tomen una posición sensata. No digo partidaria, pero frente a propuestas que ponen en riesgo la supervivencia de los medios públicos, de la obra pública, de todo lo público. Nosotros, la única democracia, el único sistema que conocemos tiene que ver con un Estado que puede estar ausente o puede estar presente de acuerdo a quien gane en las elecciones. Pero nunca nos vimos en la disyuntiva de que si gana fulano me engano el Estado desaparece. Nunca nos vimos. Y si el Estado desaparece, bueno, no quiero explayarme en lo que puede suceder con todos nosotros. Así que lamentablemente no contamos con el sentido común de los medios de comunicación. Siguen esa lógica extraña de lo que mide minuto a minuto. No hay manera de sacarlos de ahí y llevarlos a una zona donde tengan la valentía de decir que están a favor de un país por lo menos con tres poderes independientes. digan eso que estaba en educación cívica. No se van a recibir de peronistas porque estén de acuerdo con un país, con un Estado que tenga tres poderes independientes. No pasa nada. Si lo decía la profesora de educación cívica e incluso la de Ersa, por favor. Bueno, en ese estado de cosas sí tenemos la obligación de ganar. Desde acá vamos a ayudar todo lo que podamos.